Anestesia a nuestro programa porque yo odio a los periodistas que tiran centros, pero con Gaby no puedo. Hoy es con anestesia, así que les pido disculpas porque el cariño que me une a Gaby es muy particular y no le voy a hacer ninguna pregunta que la pueda molestar. Así que si está esperando alguna pregunta, cambie de canal. No la va a encontrar en este programa. Estamos contando anécdotas. Y para que vean cómo es Gaby, que así como nos está esperando en el cordón de la vereda, cuando ella gana su primer título en el 85 en Tokio, yo estaba en el bar con la madre tomando algo y vos llegaste y me regalaste la raqueta. No te la pedí, me la regalaste. Eso es el recuerdo más lindo que tengo, vos sabés. ¿Sabés que no la tengo más la raqueta? Sí, me había dicho. Se me quemó, tuve un incendio en casa y se quemó. Pero no importa, la tengo en el corazón. Un gesto muy lindo, muy lindo. Por eso uno, yo la aprendí a querer de muy chiquita porque cuando, bueno, tiene la edad de mis hijos, obviamente yo soy muy viejo y la tomé como una hija y ella también. Siempre nos unió una gran amistad y además la admiré. Disfruté muchísimo. Vos disfrutaste mucho jugando al tenis y nosotros disfrutábamos mirándote. ¿Disfrutaste verdaderamente, no, de tu vida? Sí, sí, total. ¿A pesar de las presiones? Seguro, seguro. Hay que tener eso en cuenta. Pero sí, hice lo que quise hacer, lo que más quería. Yo me acuerdo cuando empecé a jugar estos torneos juniors. Fuera de la cancha estaba triste porque extrañaba no estar acá, ya era chiquita y me sentía sola. Pero cuando entraba a la cancha ya está, desaparecían todas esas sensaciones y estaba feliz. Después, obviamente, empiezan las presiones, situaciones que una tiene que enfrentar que no son las más agradables. Pero, bueno, siempre haciendo lo que una quería. ¿Qué era lo que más te presionaba? ¿Qué era el deporte, las rivales, el periodismo, la gente que te estuvieran viendo, que un país estuviera pendiente de tus resultados? Yo creo que los determinados partidos, ¿no? Los determinados partidos. Y torneos, si te iba bien este año o el año que viene, te tenía que ir mejor. O sea, si una que pretendía estar, mantenerse o mejorar, te tenía que ir mejor todavía. Habían determinados partidos que me costaba jugar o determinadas rivales. Hubo un partido que para mí fue muy duro, que fue contra Jennifer Capriati en Boca Ratón. Sí. Jennifer tenía 13 años. Ella recién empezaba, era la jugadora, era el boom del momento. Fue su primer título. Era un boom en Estados Unidos. La nombraba la sucesora de Chris Everton. Y había 100 fotógrafos. Y había firmado un contrato millonario antes de debutar en Boca Ratón. Sí, sí, todo el mundo hablando de ella. Era, bueno, el primer torneo que realmente le iba bien, llegó a la final. O sea, yo tenía que jugar contra ella a la final. Y para mí era duro porque sabía que, yo se suponía que le tenía que ganar, pero era una jugadora que estaba subiendo. O sea, su juego era muy bueno, jugaba muy bien. Era dura para jugar. Y me acuerdo la noche anterior estaba, sentía una presión. Sentía una sensación difícil de manejar, ¿no? Como que no la soportaba dentro mío. No voy a la hora de que empiece el partido para sacarme todo eso. Pero no era campeonato, era la circunstancia, ¿no? Sí, era la circunstancia, sí, la situación. Sí. Mary Jo era el juego de ella lo que te molestaba, que se transformó, o por lo menos se hizo un poco, una rivalidad muy particular con ella, ¿no? Sí, con Mary Jo, desde chiquitas, que jugábamos ya en el Orange Bowl, que yo, no sé, creo que mi primer partido habrá sido a los 12 años contra Mary Jo, que ya ahí me empezó a ganar. Y sí, como que se creó, sí, no sé si una rivalidad, pero era un partido que no me gustaba del todo jugarlo. Era una jugadora que había algo de ella, una cosa como apática, que a mí no me transmitía algo bueno. Sí. Entonces me costaba. Y curioso, porque te hiciste muy amiga de ella, era casi la jugadora que hiciste más amistad, ¿no? Sí, era latina, nos conocíamos desde chiquita, entonces teníamos una relación, era cómodo, fácil hablar con ella, ser latina. Así que sí, teníamos una muy buena relación. ¿Y con Graf cómo era tu relación? Con Graf, bueno, Steffi empezó más o menos a la misma edad que yo, me acuerdo cuando yo estaba jugando al Orange Bowl, ya todos hablaban de ella. Un año más que vos tienes. Un año más que yo, sí. Y con Steffi no teníamos mucha relación, un día vino el padre a hablar con mi entrenador, creo que era Patricio en ese momento, para decirle que, a ver, ¿por qué no jugábamos dobles juntas? Sí. Y bueno, se aceptó, jugamos y nos fue muy bien, en el doble tuvimos muy buenos resultados, ganamos Wimbledon. Ganaron Wimbledon en el 88, claro. Ganamos muy buenos torneos y sí, la relación era ahí, o sea, fuera de la cancha por ahí, si teníamos que esperar para jugar el partido, nos poníamos a jugar al Bacamo, y por ahí intercambiamos algunas palabras, pero el silencio estaba bastante presente. Bueno, vos todavía no hablabas inglés bien, ¿no? Cuando eran chicas. No, pero yo ya ahí tenía 15, 16 años, así que ya lo estaba hablando. ¿Ella te eligió cuando pusieron el nombre de Steffi Graf al estadio de Berlín? Supongo que habrá sido por sugerencia de ella, ¿no? Yo no sé bien si fue por eso, tal vez sí, por mi rivalidad con ella, porque bueno, yo en Alemania jugué mucho también. El perfume de hecho es alemán. El perfume es alemán. Entonces, sí, yo creo que lo más lindo de todo fue que cuando terminó, cuando las dos nos retiramos, que después se retira ella, hablamos por teléfono una vez, muy linda charla, y después nos volvimos a encontrar ahí, en este lugar, ¿no? En Berlín, que bueno, le pusieron el nombre de ella a una de las canchas, a la cancha principal. Y ahí como que otra vez nos unimos y bueno, mantenemos una relación. Yo hablé un montón con Steffi de mis cosas, ella también de las suyas, y fue muy lindo eso, es una persona espectacular. ¿Y ahora mantenés algún tipo de contacto con ella? Sí, sí, cada tanto nos hablamos, ahora bueno, hace un tiempo que no hablo, pero nos hablamos. Esta es casi sin anestesia, pero para mí, porque yo veo que Dinara Safina, Carla Laismosñaki, yo qué sé eso, fue el número uno del mundo, vos no fuiste el número uno, es una sensación de injusticia, ¿a vos no te pasa? No, no lo siento así, porque bueno, cada una vive su época y su momento, yo siempre digo que a mí me encantó jugar con, o sea, las rivales que tuve fueron lo mejor que me pudo haber pasado, mi tenis creció por estas jugadoras, principalmente por Steffi, porque yo jugaba el mejor tenis contra Steffi, y esos partidos los disfruté más que cualquier otro. Son las que más le ganó, 11 veces. Una vez le pregunté por qué, y me dijo porque me jugaba alto al revés, y después me tiraba al revés paralelo. Muy bien, y bueno, esa es la estrategia. Me lo confesó, le dije, ¿por qué te gana Gaby? Porque vos, entre el 88, 89 y 91, vos le ganaste muchas más veces de la que te ganó ella. La gente no se acuerda de eso. Sí, no, y hubo un partido que, me acuerdo, en Miami, dos años seguidos, jugamos a semifinal, ella me había ganado el primer set, 6-1, 6-0, y lo terminé dando vuelta, lo terminé ganando dos veces, me pasó eso. Así como otra vez también me ganó como 6-2, 6-1 en Miami. Bueno, y la final de los Juegos Olímpicos, también te ganó muy fácil. Sí, sí. Hasta la última pelota contra Steffi no sabías. ¿Y la final de Wimbledon? Y bueno, esa famosa final, que bueno... ¿Sabés que lloré? Lloré, porque, sí, eras número uno ganando ese partido. Te hubiera cambiado la vida, ¿eh? Sí, yo trataba de no pensar mucho en eso, porque me creaba una expectativa que a mí no me hacía bien. Entonces, trataba primero de no averiguar tanto, y después ese Wimbledon fue especial, fue especial porque empecé jugando el torneo a un nivel bajo, no jugué bien el primer partido, aparte yo no me sentía bien, estaba muy atada, nerviosa. Bueno, lo gané el primer partido, después me senté ahí con Carlos Quilmair, nos quedamos hablando un rato largo. Y luego, ¿qué hacíamos? Porque yo digo, yo así no puedo seguir jugando, o sea, no me siento bien jugando, así estoy atada, no soy yo. Y bueno, ahí hablamos de cómo hacer para que yo me soltara más, o sea, de no pensar en nada, simplemente tratar de empezar a jugar mi tenis, sin importar si la pelota se iba lejos o entraba, empecé como a jugar. Y bueno, de a poquito fui cambiando esa situación. Y así, bueno, de a poquito llegué a la final y jugué este partido. Y estuviste a dos puntos de la gloria. Sí, no se tuvo que dar, siento que jugué, hice lo que tenía que hacer. Sí, es bárbaro jugaste, bárbaro. Estaba Stefi del otro lado. Estaba Stefi. Bueno, vamos a ir a la última pausa y vamos a hablar del tenis de hoy, no solo a nivel internacional, sino a nivel argentino, de mujeres, haciendo una comparación con la época de ella, sin que yo se lo preguntase, ella dijo la verdad. Es decir, la época de ella, creo yo, estuvieron las dos más grandes todos los tiempos. Y le tocó a ella. Y fue la número 3 de Graf, de Celes, de Navratilova, Mamita, qué nombres. Ya volvemos con Gaby. Gracias.